En este momento Son 7 de la mañana, estamos aquí hace alrededor de una hora Les venía hablando en este canal de YouTube para que se inscriban Vamos a tener varios contenidos como música, paseos en Estados Unidos Trabajos de construcción, trabajos de pintura, etc. Y hoy me encuentro aquí en este trabajo que se llama Boyce de concreto y de todo lo que tiene que ver con asfalto De Boyce Asphalt Y hoy nos tocó aquí con los mecánicos y los operadores de esta Comaxus 138 Estamos como a 49 grados Fahrenheit El sol está saliendo por allá Y hoy nos pusieron a ayudarle a ellos, que son americanos Al mecánico y a ellos Y aquí tenemos al Pigue Hoy nos van a enseñar a manejar esta retroexcavadora Y nos dieron la oportunidad de subirnos aquí Les voy a mostrar un poquito aquí adentro Como les venía contando Hoy nos dieron la oportunidad de manejar De aprender, ¿no? Y más adelante les mostraré No la van a dejar prender Y vamos a manejar esta Comaxus Me imagino que esto es para el brazo Arriba, abajo, a los lados Tiene varios palancas Una en la izquierda Una más pequeña roja No sé, no tengo ni idea Y aquí tiene un tablero Muéstame Les voy a mostrar el tablero Aquí Aquí este tablero Tiene como aquí Y aquí tiene para prender Aquí tiene máximo Mínimo Va a buscar por YouTube Y bueno Estoy agradecido con esta compañía Ya está Pigue Que está muriendo de frío Está chequeando Está chequeando Y abajo ya están trabajando Nosotros vamos a seguir Mostrándoles cada rato Y síganos Suscríbanse A este canal Activen la campanita Y vamos a vivir Y a subir Varios contenidos Para ustedes Hasta luego Avigú Y hay un saldo Y hay un saldo Y hay un saldo que nos está enseñando, ahorita moví esa, ahorita les muestro una va a sacar esa agua de ahí y ahora mismo nosotros estamos haciendo esto, nosotros somos los que echamos pero ahora vamos a amanecer y nos vamos a amanecer en pocos minutos nos iremos a lunch, más tarde les mostraremos cómo manejar la sala en este momento también se pasan momentos difíciles y como podemos ver un amigo acaba de caer a la zanja y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima me parece que vamos a darles ataque como sacanese lo bueno es que parece que la máquina daños esto pasa también en el trabajo no todo es color de rosa pero bueno ya vea como llevamos la línea ya casi terminamos ya casi terminamos bueno aquí estoy como les venía contando estamos subiendo contenido de como manejar esta máquina yo soy músico también hago un poco de cocina hago un poco de todo y aquí en los Estados Unidos aprendiendo algo bueno esta tiene dos palancas esta es aquí esta hacia aquí adelante atrás izquierda esta es para la pala que está aquí llena de arena esta izquierda esta es para adelante para atrás aquí pito hay que ponerse estos aquí hay que ponerse este aquí también y aquí está el tornerón ahorita más tarde porque estoy en como es primera vez estoy al pie de una zanja entonces es difícil que me la suelten aquí porque me puedo caer a la zanja pero estamos trabajando ya casi terminamos esto que por donde va a ir la tubería allá está el amigo hey say hey hey how are you how are you how are you doing yeah I just one video for youtube oh you're making a video for youtube yeah yeah if you get any money I won't have yeah of course my friend because él es el que me está enseñando con el otro señor también bueno nos están dando la oportunidad y eso hay que aprovecharlo y para que ustedes también esto nos sigan también en redes suscríbanse ya ahorita al final de la tarde de este día estamos sobre la una de la tarde en este día al final nos van a dejar practicar con la pala y todo en esta pequeñita primero la idea es más adelante manejar eso bueno amigos allá viene el salvavidas vamos vamos a ver cómo va a estar esto vamos a ver cómo va a estar esto ven viene por él jajajaja jajajajaja jajaja él también es youtuber entonces eh esto es contenido para el canal de él miss Aquí viene. Les pongo música de fondo. Primero, remueve el playo. Se está obstaculizando. La entrada. Se pone más hacia allá. Se está ahí. Vamos a remover la tierra. Mientras tanto, vamos a mirar a mi amigo cómo está. Está enconectado, pegado. Y obviamente todo esto toca volver a la verdad. Ahí tienen una versión. Queremos que cuando nos pase eso quedemos así sanos y salvos. Allá dejaron la voz. Estos son como uno. Allá está la nave. Ha abierto el camino. Y ahí... Café. No le de para atrás. No le de para atrás. Y... Colorín colorado. Esto ha quedado grabado. Bueno, amigos. Y como lo prometido es deuda, aquí ya estamos ya... Mostrando el final del día. Ya terminamos el trabajo. Y me están dejando manejar un poquito. Como les dije, este es para subirlo. Este es para bajarlo. Este es para... Inplinarlo hacia la izquierda. Vamos a bajarlo, subirlo. Vamos a bajarlo suave. Eso. Vamos a dejarlo ahí. Y lo vamos a mover así. Y este es para adelante. Para la izquierda. Derecha. Izquierda. Atrás. Adelante. Y le va a pasar el celular a mi amigo. Coja el celular. Ah. Bueno, ok. Entonces nos fuimos. No. Que asset. Que asset. Yo te paso acá. Ah? Yo te paso. Bueno, ok. Entonces nos fuimos. No, ok. Entonces nos fuimos. Alright. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.